¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya está grabando seguro? Sí. ¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya está grabando seguro? Sí. Mi gente, el Airbnb es un tema importante. Es una aplicación donde pueden usuarios y las personas que tengan sus apartamentos pueden hacer dinero, ¿cierto? Los usuarios pueden alquilar con confianza. Estamos en un apartamento, aquí rentamos un apartamento en la aplicación Airbnb donde se puede pagar con diferentes divisas. Una de ellas es el dólar y puede salir muy económico y muy confiable. Aquí en el poblado, en el poblado en Medellín es espectacular. Ahora ya vienen las imágenes, les voy a mostrar un poco el apartamento que se rentó y también tiene derecho pues a todo lo del hotel, ¿cierto? Spa, gimnasio, piscina. Bueno, le cuento así lo del Airbnb de la aplicación. Es un poco, es confiable, es confiable porque ahí tiene que dar los datos pues el que tiene el apartamento puede alquilarlo por habitaciones, por el apartamento entero. Bueno, ahí en la aplicación se meten y pueden verificar cómo es el tema. Hay muchísimas opciones y también es muy confiable para los que alquilan y para los que están alquilando. ¿Por qué? Porque van a ver en la descripción y los reviews del apartamento, si el apartamento ha estado en buenas condiciones, bueno, todo el tema, si han cumplido con todos los protocolos y si es viable. Y también pueden ver las personas que quieren alquilar el apartamento, también se puede ver y saber si son personas que han cumplido también los protocolos y que se han portado bien en el apartamento, que no han hecho bullas, que han cumplido los requisitos que los propietarios ponen ahí para alquilar sus apartamentos. Pero es una forma muy buena de generar ingresos a la gente que tiene sus propiedades y que no sabe qué hacer con ellas. Entonces, Airbnb, vamos a dejar el link y vamos a mostrar un poquito aquí de cómo funciona también el Airbnb, la aplicación para las personas que quieren alquilar y también para los que quieren viajar a todas partes del mundo, quieren hacerlo por esta metodología. Bueno, acompáñenme, es un apartamento que está muy, muy elegante. Esto, todo tiene que ver con precios, con la zona donde se van a alojar, pero el Airbnb tiene varias situaciones. Vea, pónganle cuidado a esta cocina tan bacana. Fíjense bien en esos acabados, es que bueno, en la vista, la zona, lógicamente, este apartamento pues tiene un costo más alto, ¿cierto? Pero igual sale más económico que en un hotel convencional. Entonces, fíjense bien, en el apartamento, ahí ya viene con las especificaciones de cuántas personas pueden estar y el tiempo en el que se pueden quedar. Usted puede contratar por horas, bueno, usted ya hace el convenio con el arrendador. Fíjense bien, todo bien organizadito. Este apartamento, por lo menos, está muy, muy chévere. Acompáñenme por aquí, fíjense bien, qué bacanería de habitación. Es una elegancia, es una elegancia, mire. Cama súper cómoda, ¡puf! Tremenda. Tiene buenos cojines o una salida, un sillincito para que se parce ahí si quiere por la noche. Su lámpara bien elegante. Tiene, en este caso, tiene su, el televisor aquí en la habitación principal. Este apartamento, por ejemplo, viene con una habitación principal, que es esta cama inmensa, su televisor y tal, y el calentador, calentador, calefacción y aire acondicionado, ¿cierto? Y tiene un baño, un baño que es muy grande. Fíjense bien, en este baño, qué elegancia. Plancha, sus ganchos, un botiquín de seguridad, por si acaso. Tiene caja fuerte también, tiene caja fuerte. Bueno, mire, mire la amplitud de este baño. Mire la amplitud, qué elegancia. Agua caliente. Tiene agua caliente, agua fría. Viene con sus saches, ahí, como pueden ver, fíjense bien, de lujo. Porque, en este caso, pues en el poblado, imagínense, viene con su shampoo, un gel como exfoliante y también, bueno, y la crema para el cuerpo, algo de eso. Este, este baño particularmente me encantó, me gustó muchísimo, porque el agua, bueno, el agua es caliente, tibia, como usted la quiera, pero fíjense bien, el diseño de esto, que no es convencional, es diferente y está pegado a la pared, el regulador del agua. Muy bacano, también tiene su gel. Y, bueno, la ducha, genial, porque con vidrio, esto es espectacular. Tengo que ponerla en mi casa también. Me encanta, porque tengo una cortina más fea que me pago, y hay que ponerla en la casa. Hay dos sofacamas, o sea que este apartamento es para seis personas. En este caso, pues, no somos seis, somos tres únicamente, ¿cierto? El sofacama, bueno, se desplaza, todo el cuento, muy chévere. Mire, mire qué elegante, esta silla me encantó. Uf, es un poder. Le cuento que esta silla, esta silla vale un billete y me tengo que conseguir una para mi casa. Porque, y fíjense bien, esta lamparita, qué bacanería. Este escritorio me encantó, o sea, igualito, yo quiero tener uno igualito en la casa, y esto vale un billete, pero bueno, la comodidad cuesta, ¿cierto? Pero el Airbnb en esta ocasión, genial. La verdad, súper recomendado, este arrendador, tiene su, aquí el chifoniel, también en las otras habitaciones, y un baño pequeño aquí. Fíjense en este bañito. Este bañito, igual, tiene todo. Tiene todo, la misma, el mismo lavamanos, bien chévere, tal. Tiene, me encantó, me gustó mucho los jabones. Los jabones, se nota que son de calidad. El baño, el servicio, todo, todo se ve, es de calidad, tiene buenas toallas. Y los jabones, en los jabones, yo me, o sea, uno identifica, uno sabe, cuando va a un sitio, a un hotel, o algo, los jabones son muy importantes, porque si, bueno, el jabón es una cosita, y tal, bueno, un jabón rey por ahí, o alguna cosa de esas, queda uno hasta con caspa y todo eso, pero si es un sitio, pues, más, un poquito más cachezudito, pueden ver la diferencia, y se nota la calidad en los jabones, y en el gel del cuerpo, y todo el cuento. Entonces, está muy, muy interesante el tema del Airbnb, lógicamente. Usted tiene que averiguar si en su edificio, si su sitio, si tiene un sitio privado, si es en un barrio, pues, sería más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es en un barrio, usted únicamente va a... Si es en un barrio, pues, usted no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer Airbnb, ¿no? Pero si ya es en un bloque de apartamentos o algo, y hay varias personas que se quieren unir, pues, pueden hacer Airbnb, si usted lo puede hacer solo, pues, puede averiguar y mirar las políticas del conjunto, ¿cierto? Del conjunto de apartamentos o lo que sea. En este caso, he hablado con algunas personas que tienen conocimiento en el sector, y me dicen que es muy importante, hay edificios, edificios que los vuelven, si hay, por ejemplo, 15 apartamentos o algo, 10 o 15 apartamentos, y están vacíos y los quieren volver como un negocio de estos de Airbnb, pues, se unen entre todos y analizan todo el cuento de este permiso, ¿cierto? Este permiso, pues, que pueden ser los estatutos como del edificio, o únicamente se unen y le piden permiso a las otras personas que son propietarios del edificio que viven ahí, para que no les incomode, ¿cierto? Y puedan hacer su negocio tranquilamente. Esto, lógicamente, en un bloque de apartamentos, o en un conjunto residencial, o algún tema de esos, ¿cierto? Donde de pronto, pues, tiene unos vecinos, tiene unos estatutos, y todo ese cuento, pues, le van a hacer cumplir las normas, ¿cierto? Pero si usted tiene una casa, un apartamento, que es tranquilamente, no está en un edificio, o en algún tema de esos, pues, bueno, usted lo puede convertir en lo que usted quiera, y no necesita permiso de nadie. Mi gente, ya saben, yo me voy a poner a cocinar ahorita, voy a hacer unas alitas, aquí en esta cocina tan espectacular, voy a mirar a ver si me da, y bueno, y luego ya salimos para Pereira de nuevo, pero los quiero invitar, ¿para qué? Para que se suscriban, uno, para que compartan y difundan esta información, esto les sirve a mucha gente, hay muchos familiares que quieren venir, o amigos del extranjero, del extranjero, y dicen, hombre, ¿dónde me quede? ¿Un sitio confiable o algo? Y aquí en el canal le podemos dar esos tips. Ya saben, sube el Telón TV. Gracias.